Una paloma cantando pasa Pa' mi nero que solo abraza Ya nadie queda que esté en su casa Y el cocodrilo ni la lláva-se con lebrón todo el peso Con coca, ca, 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 ca... Un pa' mi nero que solo abraza Negrazo, venga con su negrazo Aire con aire que el sol abraza Día de la gente llamando pasa Día de la calle, día de la plaza Ya nadie queda aquí en su casa Opa, ven, veo que el sol abraza Pero negra, 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 negra Que el sol abraza, salva y es que me queso la abraza Diga despierto, lo que le pasa Que muera la bandera, y él la abraza Ya nadie queda aquí en su casa Coco, cacao, cachorro, cachaza Opa, minero, casulo, abrazo Salud y él Aplausos 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 Aplausos